Las mujeres, hombres, ancianos y niñas y niños de nuestro pueblo del ejido Micitón, no nos quedaremos de brazos cruzados, no nos dejaremos engañar hasta ver la luz de la victoria de la digna lucha con justicia verdadera. En los días pasados, mediante Asamblea General, reafirmamos nuestra solidaridad con la lucha magisterial. Acordamos por el momento el acopio de víveres para mantener el plantón de nuestros compañeros maestros. Es por eso que hoy les estamos enviando tostadas, azúcar, sal, avena, papel higiénico y arroz, agua, verduras de nuestras cosechas y un pedacito del corazón de las mujeres, hombres, ancianos y niñas y niños de nuestro pueblo del ejido Micitón. Todas y todas les acompañamos por todo lo anterior. Nos asumamos. Sumamos a la digna lucha magisterial y a la alta represión de su contra. Sumamos a la exigencia del diálogo para la pronta solución del conflicto magisterial y cumplimiento de las demandas. Sumamos a la derogación del mal llamada reforma educativa. Sumamos al castigo a los responsables de la masaje de Noxiclán, Oaxaca. Sumamos la liberación inmediata de los presos políticos. Sumamos a la presentación inmediata de los 43 estudiantes desaparecidos de Normal Rural Ayotzinapa. Respetuosamente el pueblo organizado del ejido Micitón. Hasta la próxima.